¡Suscríbete al canal! Tengo que correr en riesgo Tengo que correr en riesgo Soy el espía que corre en tus sueños Soy el que juega en las luces todo el fuego Soy un hábito y mi gloria serás tú Tengo que correr en riesgo Tengo que correr en riesgo Esperándole, sentado aquí Llorando con tu niño Desde ayer Y ahora sabes que fui feliz contigo Mientras tú Desapareces en cada noche ¿Por qué tú Nunca te dicen lo que fue mi amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!